Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar de este Ford Falcon que está a la venta y que perteneció ni más ni menos que al actor británico al actor y comediante británico Rowan Edgison, conocido por su personaje Mr. Bean y bueno que es ideal para las pistas de carreras y es apto también para las rutas bueno, se trata de una unidad del año 1964 que tiene un perfecto, que está en perfectas condiciones de conservación y bueno, sin más que decir vamos a hablar de aquello bueno, como sabemos el nombre del comediante y actor británico Rowan Edgison es bastante conocido sobre todo por aquel que disfruta del mundo del cine y de la televisión bueno, pero también lo es para los amantes del mundo automotriz porque como Mr. Bean es un verdadero entusiasta de las cuatro ruedas y por su garage han pasado automóviles de la talla del McLaren F1 bueno, ahora otro de sus vehículos personales sale a subasta esta vez un modelo de competición con unos cuantos años a sus espaldas aunque con un estado de conservación de manera excepcional bueno, se trata de un Ford Falcon del año 1964 construido según las regulaciones homologadas por la FIA el cual participó en diversos eventos de competición Masters HRDC, HSCC e incluso en Goodwood Edgison es propietario de este automóvil desde el año 2006 y recientemente se preparó por John Freeman Racing el garage acaba de someter a esta máquina a una renovación bastante significativa con un nuevo radiador con parachoques de aluminio y una serie de mejoras en el sistema de refrigeración de su bloque es decir, una factura que supera los 7000 euros no obstante aunque el conocido actor británico le ha dado un buen uso a este vehículo durante todo este tiempo en los años 2019 y 2020 no lo tocó debido a que el año anterior por motivo del COVID-19 el Falcon pudo ser inspeccionado desde Silverstone Auctions apuntan a que no tendrá ningún problema en volver a ser apto dentro de la categoría CT10 de la FIA debajo de su capo se encuentra un bloque tipo B8 construido recientemente por Steve Warrior que envía toda la potencia hacia el tren posterior con la ayuda de una caja de transmisión manual de cuatro marchas y un diferencial de deslizamiento limitado bueno este Falcon también viene con un juego de llantas y neumáticos de refacción o de repuesto como quieran decirle así como una carrocería pintada con un color turquesa y un interior aligerado que viene acompañado con una jaula antivuelco todo ello este vehículo también es legal para la carretera lo que significa que su comprador podrá disfrutarlo durante el fin de semana o participar en distintos eventos del mundo automotriz como tours o rallies históricos bueno como sabemos Silverstone Auction espera que se venda entre 55.000 y 65.000 libras algo así como sí 55.000 y 65.000 libras esterlinas algo así como algo así como 33 y 87 millones de pesos chilenos el evento va a tener lugar el próximo el próximo el próximo domingo 27 de marzo en realidad está mala la fecha aquí porque el 27 de marzo ya pasó fue ayer y lamentablemente está tan mala así que no sé cuándo se llevará a cabo y con esto me despido adiós comifuera chao chao